Recordando a un gran amigo, que se nos adelantó en el camino, hasta el cielo compa moreno, ahí le va su corrido. Ya está descansando en paz, hoy todos lo recordamos. Y me refiero al moreno, así todos lo llamamos, su nombre Tony Velázquez, no podremos olvidarlo. Nacido allá en la laguna, muy cerquitas de Aguasarca. Allá está toda su gente, sus amigos y parientes, sus recuerdos muy bonitos. Nos llevaremos muy presentes. Un saludo para su esposa y también para sus hijos. Se fue muy joven del mundo y les dejó un gran vacío. Que Dios bendiga a sus padres, a sus viejos tan queridos. ¡Gracias! 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 De veras como quisiera, que todo fuera mentira. Pero Dios así lo quiso que tú perdieras la vida. Nadie es eterno en el mundo. Traemos marcado los días. Tus primos y tus sobrinos, al igual que tus hermanos. ¡Gracias! Siempre miramos al cielo y se nos derrama el llanto. Gracias por esos momentos. ¡Gracias! tan alegres pasamos, ya les canta este corrido, recordando a un gran amigo, al moreno de agua cerca, como si estuvieras vivo, sé que te fuiste contento, así siempre habías vivido.